Bueno, Arracha el León, Gustio I. Quiero que en esta intervención mis primeras palabras sean de condena del último asesinato machista que ha sucedido en Orio y de recuerdo a todas las víctimas de la violencia machista. Quiero pediros que antes de empezar hagamos un minuto de silencio en recuerdo de la víctima y de todas las víctimas de la violencia machista. Para empezar, quiero agradecerte, Pilar, que nos acompañes en esta cita tan importante para los socialistas de Rentería. Quiero que sepas que para nosotros es un orgullo tenerte con nosotros, ministra, por tu defensa de la educación pública, que es el pilar fundamental de la justicia social en nuestro país, por la reciente aprobación de la Ley de Formación Profesional que tanta importancia tiene para Euskadi y sobre todo para Rentería, que contamos con un centro de formación profesional referente, como es Don Bosco, aquí en el barrio de Capuchinos. Y también mencionar una cosa importantísima para la juventud, como es el gran aumento de las becas que ha habido durante los últimos años. Milla Esquer, ministra. Porque los progresistas solo entendemos la política así, como forma de transformar la sociedad y de atender a los problemas reales de la clase trabajadora. Milla Esquer, José Ignacio. Milla Esquer, en Eko, beti bezala, gurekin, egoteagatik. Eta Esquerrikasko guztioi, alderdikide eta herritar guztiei antolatu dugun, ekitaldi honetara etortziagatik, eta ematen arizareten babesagatik, bai nire taldeari. Placer andía da, gaur, verango, osoan, suekin, egoteagatik. Como decía, es un placer estar hoy aquí en el barrio de Veraun. Quiero agradeceros a todos, compañeros y compañeras, amigos y amigas, por acompañarnos en esta fiesta electoral y por el gran apoyo que nos estáis dando día a día. Como sabéis, llevamos meses trabajando con todas las asociaciones de vecinos, entidades sociales, asociaciones culturales y deportivas y durante estas últimas semanas sois decenas de personas las que me habéis parado en la calle. Siempre me decís lo mismo. Isaac, hemos intentado hablar con la alcaldesa y no nos recibe. Hemos intentado hablar con un concejal y no nos atienden. Hemos registrado un escrito. Hemos mandado un e-mail al ayuntamiento y no nos contestan. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que hacer un alcalde si no es atender a los vecinos? ¿Qué hay más importante que contestar a las demandas de los serrenteriarras? A mí ya me conocéis. Yo la política solo la entiendo y la practico de una manera. De la manera que me ha enseñado este partido. Y en especial, nuestro alcalde, Miguel Buen. Por eso creo que estas no son unas elecciones municipales más. No para Errentería. En este 28 de mayo se nos presenta una elección crucial para el futuro del municipio. Como ciudadanos tenemos el deber de elegir en qué tipo de ciudades queremos vivir. Qué servicios sociales queremos tener. Y cómo queremos cuidar de los que menos tienen. Errentería no se merece menos que un cambio profundo. Que mire hacia el futuro. Y comprenda las necesidades de una sociedad plural. Porque sabemos que esta ciudad necesita un nuevo liderazgo. Un cambio que nos ayude a transformar y a construir la Errentería que nos merecemos. Y por eso, con vuestra ayuda, vamos a ganar estas elecciones. Y gracias a vosotros, voy a ser el próximo alcalde de Errentería. Esto que acabo de decir hace un momento, lo de atender a los problemas reales de la gente, parece una frase hecha, parece un tópico, pero no es así. Cada vez parece más difícil encontrar representantes públicos que traten de aportar soluciones racionales y justas a problemas concretos. Me refiero a estos políticos que no se conforman con ignorar problemas como la desigualdad, como la dificultad de acceso a la vivienda o la inseguridad, sino que además tienen que crear nuevos problemas para justificar su pobre aportación política. El último episodio de esta nefasta forma de hacer política la hemos vivido esta semana. Primero con la insensibilidad y la incapacidad de H. Bildu de dar pasos y de reconocer el injusto daño causado. Después, con la repetida utilización del terrorismo como arma para obtener réditos electorales por parte de las derechas. Ambos demostrando su falta de proyecto y su incapacidad para proponer ideas transformadoras. Frente a ellos estamos los progresistas, con el gobierno de Pedro Sánchez a la cabeza. Un gobierno que no solo ha dado una lección de liderazgo ante situaciones muy difíciles, sino que además ha conseguido transformar nuestro país haciéndolo avanzar con medidas clave para la mayoría social, como la reforma laboral, la subida del salario mínimo, la subida de las pensiones del 8,5%, los fondos europeos, la ley de vivienda, el ingreso mínimo vital, el tope al gas, la ley de memoria democrática, la subida de impuestos a bancos energéticos y tantas y tantas y tantas medidas que ha puesto en marcha este gobierno. Avances que mejoran la vida de las personas y avances como aquellos que lograron nuestros alcaldes, Miguel Buen, Juan Carlos Merino, José Mari Gurruchaga y Adrián López. Avances que transformaron nuestra ciudad de arriba abajo con especial atención a cada uno de los barrios y que consiguieron convertir a Errentería en un polo de oportunidades. Un municipio vivo que atraía a miles de personas de todos los lugares imaginables. Un foco cultural que llenaba las calles de vida, de alegría, de poteo, de comercios, de música, de todas las cosas que nos gustan en la vida. Eso es lo que 12 años de H. Bildu y Podemos han conseguido, acabar con todo eso y paralizar un pueblo que lleva el dinamismo en sus venas. Liderar los ranquis de pérdida de población, de cierre de comercios e estar a la cola siempre en los datos económicos. Aquí es donde nos lleva, lo que os decía antes, la falta de proyecto y la incapacidad para afrontar los problemas reales de la clase media y trabajadora. Somos la única alternativa a la parálisis que representa H. Bildu y Podemos. El fin de la parálisis del proyecto de soterramiento del topo. El fin de los parches en materia de aparcamiento y la vuelta a unas políticas de movilidad de futuro. El fin de las políticas que olvidan las necesidades de los barrios. El fin de las políticas fracasadas en materia de inseguridad y el desastroso mantenimiento urbano. Queremos una rentería próspera en la que nuestros jóvenes puedan desarrollarse plenamente sin tener que abandonar el municipio en busca de un futuro mejor. Queremos una rentería que no olvide a nuestros mayores, aquellos que han construido este municipio con su esfuerzo y su dedicación. Queridos amigos y amigas, cada uno de vosotros tiene un papel fundamental en este proceso. Vuestro voto puede cambiar las cosas. Vuestro voto puede abrir las puertas a un futuro de progreso y bienestar para todos. No subestibéis el poder de vuestra elección. Hoy os pido que os suméis a este proyecto ilusionante. Un proyecto que afronte los problemas de movilidad y aparcamiento. Un proyecto que acabe con la inseguridad y que devuelva la antigua vitalidad al municipio. Apelo a todos los progresistas y a los inconformistas. A todos los que de corazón quieran acabar con las injusticias y mirar al futuro. El próximo 28 de mayo tenemos una oportunidad para decir adiós a la parálisis y a la resignación. La rentería merece más y juntos podemos hacer lo posible. A Urrera y a por todas, Milla Esquer. Os dejo con José Ignacio Asensio, candidato a diputado general. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Como decía Isaac, evidentemente estas son unas elecciones decisivas. Nos jugamos mucho el 28 de mayo. Nos jugamos el terminar de una vez por todas con la parálisis, con la dejadez que caracteriza a los gobiernos de H. Bildu y ese es un buen ejemplo de lo que está pasando en Rentería. Por tanto, el 28 de mayo se tiene que acabar esta situación. La segunda es que nos jugamos también mucho el construir la guipuzcoa eficaz, la rentería eficaz que queremos y garantizamos las y los socialistas donde gobernamos. La guipuzcoa socialista, que es la que atiende a los problemas reales de la gente. ¿Y sabéis cómo es esa guipuzcoa? Claro que lo sabéis. Porque hemos sido las y los socialistas los que hemos acabado con el problema de las basuras, los que hemos garantizado las políticas sociales, los que pusimos los descuentos al transporte y la tarjeta MUGI, los que garantizamos la cultura en euskera y en castellano. Xavier Lete, Pío Baroja, eta Gaur Utzi Digun, Juan Mari, Irigoyen Ere, Baita. Los que impulsamos el deporte inclusivo, los que garantizamos la diversidad, los que hemos implantado las comunidades energéticas ciudadanas en más de 40 municipios guipuzuanos, la mitad del territorio, a través de las energías renovables, fotovoltaicas y que ha supuesto un 30% de ahorro para 8.000 familias. En definitiva, la guipuzca eficaz, que es la que se ocupa, como decía antes, de los problemas reales de la gente, como el empleo, los derechos de los trabajadores, la vivienda, la educación, la salud, la protección de las personas más vulnerables. Benetan y Porta Dutengausetan arretla jarchen dugu, ori egiten dugu socialistok. Lo hemos visto con la reforma laboral, que antes se ha citado, donde hemos recuperado los derechos que nunca tuvieron que perder los trabajadores. Pero eso ha sido gracias al Partido Socialista, gracias Pilar, al Gobierno Socialista y a todos los que estáis en el Parlamento español. Y se ha hecho con el voto en contra de Ider y Madalen, del PNU y IH Bildu. Y esto recordadlo siempre, recordadlo a todos. ¿Dónde estaban los partidos nacionalistas, los independentistas? En esto no estaban, estaban en otras cosas. Cuando se habla de derechos, está el Partido Socialista. Lo hemos visto también en la Ley de Vivienda. Primero en el País Vasco, donde definimos como un derecho, un derecho subjetivo y no un bien sujeto a la especulación. Ahora lo hemos extendido para toda España. Y aquí también el PNU ha votado en contra. También hay que recordadlo. La Gipuzcoa Eficaz, que también pretende atraer y mantener el talento y garantizar que nuestros jóvenes puedan desarrollar su carrera profesional y laboral y su proyecto vital aquí. Emen, Gipuzcoa en Errenterian e Euskal Herrian. Talento era que arrieta mantendú. Guregasteak bisiproyectua emen, egiteko bere echean. La Gipuzcoa Eficaz, que es la que se ocupa de nuestros mayores, de la igualdad de oportunidades, de que a cada uno se nos respete como somos. En definitiva, una sociedad en la que quepamos todos y todas. Errenteria abian dago. Isak, abian dago. Ya, notatzen da, enabaritzen da. Eta eusko daukagu jokoan, Errenterian eta Gipuzkoan. Socialistos gara, berme bakarra rentariaren eta Gipuzkoaren anistasuna bermatu eta benetako arazoei aurre egiteko. EH Bildu, Podemos en laguntzarekin. Utsikeria eta gizartearen banaketaren sinónimoak dira, besterikez. De modo que, el 28 de maio, todos y todas a votar. Y en Renteria y en Gipuzcoa, solo hai dos opciones. La inacción y el independentismo, que representan EH Bildu. Y aquí también Podemos, no os olvidéis, que aquí Podemos es igual que Bildu, y eso tenedlo en cuenta, O la alternativa, que evidentemente es el Partido Socialista. Edoa bertsalea morra tuak, Edoa Alderri Socialista. El Partido Socialista, que gobierna pensando en todos y todas. Por todo ello, es fundamental que vayamos a votar para que no solo decidan los abertzales, para que nadie decida por ti, por todos vosotros. Nadie nos tiene que decir cómo pensar, cómo sentir, cómo vivir o en qué idioma hablar. Solo el Partido Socialista garantiza la pluralidad de esta sociedad. Porque defendemos lo que tú piensas. Eskerri Casco. Y ahora os dejo con nuestro líder, con nuestro secretario general de Euskadi, en ecuandueza. Aplausos. 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 Está estancada, está sumida en la parálisis, en la inacción, en el conformismo. Es lo que pasa cuando uno no tiene proyecto, vive de rentas o vive de lo que han hecho otros en el pasado. En un pasado que estuvo liderado por los socialistas y que tanto bueno trajo a esta ciudad. No se puede vivir de esa renta de lo que hacen los demás. Hace falta tener un proyecto de ciudad, hace falta tener ambición, hace falta mirar al futuro. Y esa mirada solo la tienen los socialistas, solo la tiene Isaac Palencia. Ese cambio de rumbo, ese cambio de dirección tiene su nombre y tiene su apellido. ¿Por qué él? ¿Por qué Isaac Palencia? Solo él puede cambiarlo. Solo lo puede hacer él y solo lo puede hacer por varios motivos. Los dos primeros, evidentemente. Por juventud y por ganas. Eso es evidente. Segunda, porque el Partido Socialista va a ser la primera fuerza política en votos el próximo 28 de mayo. Y lo más importante, porque además de ilusión, tiene un proyecto de ciudad, tiene una hoja de ruta marcada que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Rentería. ¿Por qué? Porque frente a la paralización de proyectos estratégicos para el desarrollo de esta ciudad, algunos decidieron echar el freno de mano y pararlo. Cuando E.H. Bildu llegó a la Alcaldía de Rentería y llegó también al Gobierno de la Diputación Foral. Proyectos que son fundamentales para el cambio urbanístico, para la mejora y recuperación de zonas y de espacio para los peatones, como por ejemplo es el soterramiento del topo, que ya os avanzo que si nosotros gobernamos lo vamos a recuperar, lo vamos a sacar a la palestra y lo vamos a hacer posible gracias a la colaboración de todas las instituciones en las que estamos los y las socialistas. Un proyecto que pone el foco en todos y cada uno de los barrios de Rentería, barrios que ahora mismo están absolutamente abandonados, barrios que necesitan otra oportunidad, que necesitan ser revitalizados, que necesitan ser mejorados, que necesitan ser precisamente el centro de todas las acciones políticas que se desarrollen desde el ayuntamiento. Porque tiene un proyecto que va a reforzar la seguridad en el municipio, que va a mejorar su limpieza, que va a transformar el aparcamiento, que va a hacer posible que Rentería mire hacia el futuro y sea un lugar donde a la gente le haga ilusión desarrollar su proyecto de vida. Y también, porque los socialistas, estando en todas las instituciones, vamos a pelear conjuntamente con su alcalde para mejorar todos los servicios públicos y hacer posible que nada se vea recortado, como hemos hecho con el Ambulatorio de Verón de Galchara Borda, que gracias a los socialistas, a lo que hemos exigido a la Consejería de Sanidad, hemos hecho posible mantener un servicio, un servicio que es importantísimo para cientos, para miles de ciudadanos y ciudadanas que viven en esos barrios. Y es que el próximo 28 de mayo no hay otra opción, no hay otra opción, o parálisis, o avance, o colapso, o futuro, o conformismo, o ambición, o Rentería la cola de todo, o Rentería siendo un ejemplo en el territorio, o pasado, o futuro, o Bildu de la mano de Podemos, o Isaac Palencia de la mano del Partido Socialista. No hay otra opción, no hay otra alternativa, o avanzar, o quedarse estancado. Y Rentería merece mucho más, claro que merece mucho más. No es que merezca mucho más, es que Rentería merece lo mejor, y lo mejor viene de la mano de un chico que ha nacido, que ha crecido, que se ha desarrollado y que siente un inmenso orgullo de ser de su ciudad, de ser de Rentería. Nadie mejor que él para representar esta ciudad y para hacer posibles los sueños de todos y cada uno de los vecinos y vecinas de Rentería. Mirad, durante la campaña se suelen escuchar muchas cosas, algunas más serias, otras menos. Y aunque haya cosas que parecen menos serias, creo que tienen cierta trascendencia. En el otro día decían unos dirigentes del PNV que había venido Pedro Sánchez y que el presidente del Gobierno era un paracaidista. Bueno, paracaidista. Yo solo les voy a decir una cosa, pueden considerar lo que quieran, me puede parecer mejor o peor. Pedro Sánchez para él puede ser un paracaidista, pero les voy a decir una cosa. Mira, el dinero de las pensiones también viene en paracaídas. El dinero para desarrollar proyectos y hacer encomiendas de gestión para hacer posible el tren de alta velocidad también viene en paracaídas. El dinero de los fondos Next Generation también viene en paracaídas. Y el del ingreso mínimo vital y el del bono social eléctrico, el de los descuentos a la gasolina, el de la excepción ibérica. Amigo, el presidente es paracaidista, pero cuando el dinero viene en Madrid no hay ninguna pega y va al cajón. Bueno, pues a mí, a mí también me gusta que ese dinero venga a Euskadi, porque eso quiere decir que este Gobierno y ese al que ellos llaman paracaidista está comprometido con Euskadi, con esta tierra y con las condiciones de vida de los vecinos y vecinas de Euskadi. A mí particularmente me agrada que el presidente del Gobierno venga a Euskadi y venga a anunciar compromisos con la ciudadanía. Pero me gusta muchísimo más que lleguen esas políticas que tanto bien están haciendo y que vienen de la mano del Gobierno de España. Pero bueno, como no queda ahí la cosa, luego algunos se reivindican como políticos de kilómetro cero. Y el problema es que el nacionalismo, el soberanismo, el independentismo, todo lo traduce en términos identitarios. Todo, absolutamente todo. No hay nada que no lo traduzcan a términos identitarios. Mirad, la política de kilómetro cero no es donde naces. Es donde la haces y para quién la haces. Y los socialistas hacemos política en la calle, hacemos política escuchando a la gente, hacemos política para la gente, hacemos política aplicando el diálogo social, el acuerdo, preocupándonos por lo que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de este país. Esa mayoría social. Eso es hacer política de kilómetro cero. Eso es ser políticos de kilómetro cero. Por eso los socialistas aprobamos una reforma laboral a la que se opusieron el PNV y el H-Bildu. Por eso nosotros los socialistas impulsamos, aprobamos y peleamos los descuentos al transporte. Por eso subimos las becas y por eso hoy hemos aprobado en el Senado la primera ley de vivienda de este país, que viene a complementar y a posibilitar que se puedan desarrollar más y mejores políticas de vivienda aquí en Euskadi. Y gracias también a esa ley que teníamos y a la que, por cierto, también algunos se opusieron. Pero es que, mira, si queremos compararnos también nos podemos comparar. Y algunos dicen, bueno, somos políticos de kilómetro cero, somos un partido de kilómetro cero. Bueno, les voy a decir una cosa. El Partido Socialista es un partido de kilómetro cero y de segundo uno. Es un partido de kilómetro cero porque está a pie de calle. Pero también es un partido de kilómetro cero porque nacimos aquí, en esta tierra, en Euskadi, y hemos dado mucho y muy bueno durante casi 144 años de historia. Y eso es algo que también tenemos que reivindicar. Nosotros somos de aquí más que nadie y no vamos a permitir que nos excluyan. Y además, somos un partido kilómetro cero y segundo uno porque llevamos trabajando por esta tierra antes que nadie. Porque somos el partido más antiguo de Euskadi, aunque a algunos les fastidien. Así que si ellos son kilómetro cero, nosotros somos kilómetro cero y segundo uno. Que les quede muy claro. Desde luego que en este país tenemos dos modelos. Eso está tremendamente claro. Hay dos modelos. El que apuesta por construir derechos y el que apuesta por la construcción nacional. PNV y Bildu ya sabemos en qué modelo están, indudablemente, en el de la construcción nacional. Están en ese modelo en el que cuando hay que elegir entre reforma laboral o construcción nacional, dicen construcción nacional. El que cuando hay que elegir o hay que trabajar una ley que haga posible que nuestros alumnos y nuestras alumnas tengan mejor rendimiento o una ley que apueste por la construcción nacional, no les importe que nuestros alumnos tengan peor rendimiento. Y dicen, no, no, construcción nacional o el modelo. O el modelo, cuando nosotros decimos que queremos un modelo social, un modelo de sociedad plural, diverso, abierto, cosmopolita, de futuro. Pero ellos dicen, no, no, un país de construcción nacional, un país única y exclusivamente para nacionalistas. Pues no, ese no es nuestro modelo. No es nuestro modelo el que escuye y el que deja pasar oportunidades para construir un país única y exclusivamente para ellos. Gure eredua es da hori. Gure eredua guztiz es berdina da. Beresiki hemen, errenterian eta gipuzkoan. Gure eredua izen abisenak ditu. Eta gure eredua naturklima deitzen da, mugi deitzen da, kultura deitzen da, anistasuna deitzen da, eraginkortasuna deitzen da, Jose Ignacio Asensio deitzen da, Rafi Romero deitzen da, Isaac Palencia deitzen da, hori da gure eredua. Ese es nuestro modelo, un modelo que tiene nombres y apellidos, que nos habla de lucha contra el cambio climático, que se llama mugi, que se llama kultura abierta, que se llama pluralidad, que se llama progreso. Ese es nuestro modelo para rentería, para guipuzkoa, para Euskadi y también para España. O parálisis, o progreso, o avanzar, o estancamiento, o construcción nacional, o construcción de derechos, que es lo que nos hace más libres a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Por eso son trascendentales estas elecciones, porque eso es precisamente lo que nos estamos jugando, tener un país mejor, tener una sociedad mejor, tener una guipuzkoa mejor, tener una rentería mejor. Y eso solo puede venir de nuestra mano. Por eso tenéis que salir a la calle, por eso tenéis que pelear cada voto, por eso le tenéis que decir a vuestros vecinos y a vuestras vecinas, que el próximo 28 de mayo no cabe la pereza, no cabe la desidia, cabe el compromiso, cabe un voto en la urna que haga posible que cambie este pueblo, que cambie esta ciudad y que cambie nuestra sociedad. Y ese voto tiene que tener una sigla, Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra. Tiene que ser, tiene que ser la del puño y la rosa, que es la que hace que este país se esté transformando y esté dando lo mejor de sí en las peores circunstancias. Así que el próximo 28 de mayo a ganar, a cambiar rentería y a hacer posible el cambio. Ánimo y a trabajar. Os dejo con la ministra de Educación y portavoz del Partido Socialista Obrero Español, Pilar Alegría. Pues que el 28 de mayo tenemos alcalde socialista en la rentería, el 28 de mayo tenemos a Isaac Palencia de alcalde de la rentería. No me cabe ninguna duda. Tenemos alcalde. Tenemos alcalde en esta ciudad. Mira, estoy encantada. Gracias Eneco, gracias Isaac, gracias también compañero Miguel. Veía por aquí a Miguel Buen. A Miguel hace muchos años también que le conozco. Coincidimos en el Congreso de los Diputados. La verdad que me ha hecho mucha ilusión y me ha emocionado mucho encontrarnos después de tanto tiempo. Es verdad que a Isaac se le ha puesto cara de alcalde. ¿Alguno no se os ha quitado? A pesar de los años, Miguel. A pesar de los años. Antes de venir a este mitin, hemos estado en la Casa del Pueblo y me estaba enseñando Isaac el programa electoral. Y le decía yo, pues de esto van estas elecciones, Isaac. Va de presentarte a los ciudadanos, de presentarte a los vecinos y sobre todo de trasladarles cuál es el contrato y el compromiso que quieres adquirir con ellos si el próximo 28 de mayo te dan su confianza. Porque trata de poder desplegar durante estos próximos cuatro años la forma de hacer política que tenemos los socialistas aquí en Enrentería y en cualquier municipio de los que estamos gobernando en lo largo y ancho de nuestro país. Y la forma de gobernar que tenemos los socialistas cuando los ciudadanos nos dan la confianza es clara, es honesta y es meridiana. Aquí, en definitiva, independientemente de las circunstancias que nos toca gobernar, porque unas veces las circunstancias son más complicadas, otras lo son algo menos, pero lo que no cambia nunca es el compromiso que tenemos los socialistas cuando gobernamos una ciudad. Es el objetivo que tenemos cuando gobernamos un municipio. Nuestro objetivo es estar al lado de la gente, especialmente de la gente que necesita de la política, de la política útil para tener una mejor calidad de vida. Para encontrar solución a sus problemas, para que sientan que sus gobiernos están ahí cuando más los necesitan y, especialmente, cuando las circunstancias son mucho más complicadas. Desde la honestidad, desde el trabajo de 24 horas, 7 días a la semana, desde la entrega, desde el compromiso. Y con esa carta de presentación es con la que nos presentamos a estas próximas elecciones municipales. Y con esa carta de presentación es con la que hoy Isaac os pide también y os pedimos vuestra confianza, vuestro voto, para que el próximo 28 de mayo Errentería vuelva a recuperar esa ilusión, esas ganas, ese progreso y esa modernidad que trajeron anteriores alcaldes a Errentería. Porque, Miguel, lo mejor que tiene esta ciudad, lo mejor que tiene este municipio, y además veo aquí muchos hombres y muchas mujeres ya que peinan alguna cana, sabéis que fue gracias al impulso y al trabajo de importantes alcaldes, algunos de ellos que hoy aquí nos acompañan. Por cierto, alcaldes que lucharon por la convivencia y por la libertad en los peores años que se vivió también en esta tierra. Alcaldes que lucharon por la libertad, por la convivencia, por el progreso económico, por la modernidad, que trajeron los mejores servicios públicos. Y eso es lo que queremos traer de nuevo a la ciudad de Errentería. Decía Eneco, estamos en campaña electoral, y es verdad que en campaña electoral algunos echan mano de la hiperventilación. La hiperventilación, el insulto, el ruido… Voy a hacer un par de reflexiones. Yo siempre digo, el ruido no hace bien, pero es que el bien no hace ruido. Cuando lo que tienes que aportar a tus vecinos y a tus vecinas es insulto, es ruido, es hiperventilación, es porque no tienes proyecto serio, porque no tienes ideas constructivas, porque no tienes alternativas solventes que plantearle a tus vecinos. Y cuando careces de lo importante, cuando careces de ideas, caes en el insulto, caes en la hiperventilación y caes, en definitiva, en las malas artes de la mala política. Y eso lo vamos a ver durante estos 10, 11 días que nos quedan de campaña. Pero también os digo, ese tipo de política se la dejamos a otros. Nosotros vamos a hacer la política que hemos hecho siempre, la que sabemos hacer, la de la ilusión, la del compromiso, la de las ganas de transformar, la de las ganas de cambiar lo que no funciona, la de recuperar la cercanía con la gente, la de estar al lado de los vecinos y de las vecinas, la de apostar por la movilidad, la de apostar por los servicios públicos, la de apostar porque nuestra gente mayor pueda tener aquí una vida digna, la de apostar por la gente joven que puedan trabajar y vivir aquí, la de apostar por la vivienda pública y asequible, la de apostar por el transporte público, la de apostar por el progreso, apostar, en definitiva, por la política útil que es la que defendemos los socialistas. Y es, en definitiva, también lo que hemos venido haciendo desde el Gobierno de España durante estos cuatro años. Cuatro años, es verdad, que han sido cuatro años muy difíciles. Y yo siempre digo, cuando los vecinos y la gente te da ese apoyo y te da ese respaldo, uno no sabe qué legislatura le va a tocar gobernar, pero uno sí que decide, sí que decide las soluciones que quiere dar. Y esas soluciones las hemos tenido claras desde el primer momento, también desde el Gobierno de España, que no eran otras que estar al lado, estar al lado de la gente los momentos tan difíciles que hemos vivido, atendiendo a lo urgente, pero sin olvidarnos tampoco de lo importante. Yo muchas veces hago una reflexión cuando voy a las distintas intervenciones por las distintas comunidades que me están tocando hacer. Y les digo, si cualquiera de los que estamos aquí pensáramos qué cinco prioridades son necesarias en nuestra vida para poder plantearnos un proyecto vital, sé que la mayoría de los que estamos aquí coincidiríamos en los cinco pilares o en las cinco prioridades. Yo diría, ¿qué es importante o qué es fundamental para poderte marcar un proyecto de vida? El empleo. El empleo. Es muy difícil que podamos hacer un proyecto de vida si no podemos optar a un proyecto estable, a un trabajo bien remunerado, a un trabajo en definitiva de buenas condiciones. Bueno, pues lo cierto y verdad es que a pesar de las circunstancias tan complicadas que nos ha tocado vivir a lo largo de esta legislatura, hoy en nuestro país hemos alcanzado ya la cifra de 20.800.000 cotizantes en la Seguridad Social. 20.800.000 afiliados y cotizantes a la Seguridad Social. 312.000 están en esta provincia, en la provincia de Guipúzcoa. Una cifra y un dato que evidentemente nosotros como Gobierno no nos vamos a poner medallas. Esto no va de medallas. Si hoy afortunadamente tenemos esas cifras es fundamentalmente al esfuerzo de los trabajadores y de las trabajadoras y también de los empresarios de este país. Pero también nos indican que las decisiones que ha ido tomando este Gobierno son decisiones acertadas que nos marcan el buen camino. O una reforma laboral que hemos sido capaces de aprobar bajo el paraguas de la paz social. Miremos otros países del entorno europeo. Veamos cómo están. Y aquí hemos sido capaces de desplegar y trabajar el diálogo social desde el primer día y conseguir que los principales agentes sociales se sentaran con este Gobierno y pudiéramos pactar esa reforma laboral que ha permitido nada más y nada menos que hoy uno de cada dos de los contratos que se está firmando en nuestro país son contratos indefinidos. O que el desempleo, el desempleo juvenil es el más bajo, es el más bajo de toda la historia, de toda la serie histórica. Esto no es tampoco para vanagloriarse. Ni desde luego vamos a decir que esto responde a ningún milagro. Pero sí que es verdad que sabemos que las decisiones que estamos tomando, que los pasos que estamos dando, van en la buena dirección y van en el buen camino. La segunda política fundamental en nuestras vidas, la educación. Si pensamos de verdad en cuál es la herramienta, en cuál es la política que nos facilita y nos garantiza esa igualdad de oportunidades a todos y a todas, vivamos donde vivamos o tengamos el tamaño de la cuenta corriente que tengamos, es la educación. La educación. Y por eso la apuesta clara y rotunda que ha hecho este Gobierno en la educación y para la educación de este país. Porque no es casualidad que hayamos puesto en marcha la apuesta mayor histórica en materia de becas. Dos mil quinientos veinte millones de euros. Dos mil quinientos veinte millones de euros que tienen un objetivo. Un objetivo tan claro que sea que un millón de jóvenes de nuestro país puedan ir a la universidad o puedan hacer formación profesional. Porque los hijos de los trabajadores, los hijos de las trabajadoras, los hijos de las clases medias tienen que tener esa oportunidad de poder ir a la universidad, de poder formarse, de poder disfrutar de esa igualdad de oportunidades. O esa ley de formación profesional que decía Sisaa, que no me cabe ninguna duda que con el centro integrado de aquí, de Don Bosco, vamos a poder seguir trabajando. Una formación profesional que consigue nada más y nada menos que hoy más de un millón de jóvenes que se están formando en formación profesional cuando acaben esa formación de calidad van a poder encontrar un trabajo. Un trabajo además estable, un trabajo bien remunerado. O que nuestros trabajadores y trabajadoras que llevan veinte o treinta años haciendo una actividad productiva y que no tienen una titulación reconocida gracias a esta formación profesional la puedan tener o que nuestras empresas mejoren en competitividad porque esa formación profesional está formando a esos técnicos medios que hoy nos están demandando. Tercera apuesta clara y fundamental para que los ciudadanos disfrutemos de una mejor calidad de vida. La sanidad, la salud pública. Por cierto, esa salud pública y esa sanidad que nos encontramos escuálida cuando llegamos al Gobierno en 2018 y que hoy, afortunadamente, disfruta de un mayor presupuesto, aunque no tengamos competencias, ha sido una de las principales apuestas del Gobierno de Pedro Sánchez. Una sanidad, además, que nos ha permitido, entre otras cosas, que hoy, que estamos aquí disfrutando de este mítin, de este acto político y que hace ya casi tres años, posibilitó que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, desde que viven el pueblo más pequeño hasta la ciudad más importante, nos pudiéramos vacunar y nos pudiéramos proteger frente a la peor pandemia que ha vivido nuestro país en estos últimos cien años. Esa es la salud pública que disfruta nuestro país. Y cuarto pilar básico, las pensiones, las pensiones, ese sistema público de pensiones. Porque si estamos diciéndole a la gente que pueda trabajar y que tenga un trabajo estable y bien remunerado, después de su actividad, después de su empleo durante tantos años, tenemos que garantizarle a esos trabajadores y a esas trabajadoras una pensión digna, una pensión digna. Y ha sido también este Gobierno, bajo ese paraguas también del acuerdo, que hemos sido capaces de aprobar una revalorización de las pensiones de un 8,5%, que está permitiendo nada más y nada menos que aquí, en la provincia de Iguipúzcoa, 193.000 pensionistas estén recibiendo cada mes aproximadamente una media de más de 100 euros al mes de revalorización. De más de 100 euros. Pensiones que garantizan las de hoy, un sistema de pensiones que garantiza la revalorización de hoy, pero sobre todo que mira también al futuro. Y, por cierto, os quiero recordar que esa es nuestra apuesta. La apuesta de los socialistas. Unas pensiones revalorizadas. Porque lo que nos encontramos, compañeros y compañeras, fue una revalorización del 0,25%, que costaba más el sobre y el sello que lo que suponía para la mejora de la pensión de los mayores de este país. Y, por último, la vivienda. La vivienda. Y, como bien reconocía Eneco, hoy, por fin, hemos podido aprobar ya, definitivamente, una de las leyes más importantes de esta legislatura, como es la ley de la vivienda. Una ley que contempla un objetivo que es fundamental. Y es que ese derecho, que es un derecho constitucional, se convierta en un derecho real. Y que, sobre todo y especialmente, las personas más jóvenes, la juventud también, pueda tener derecho a construir un hogar a partir de esa vivienda asequible que, desde luego, vamos a impulsar a través del Gobierno de España. Y no me cabe ninguna duda que de la mano de esos gobiernos progresistas que vamos a tener también a partir del 28 de mayo. Esas son las prioridades que tenemos los socialistas allí donde estamos gobernando. Y es verdad que todos esos avances sociales que hemos conseguido, que todos esos pasos que hemos conseguido, lo hemos hecho sin y siempre en contra del Partido Popular. Porque es verdad que en esta legislatura complicada y compleja, en más de un momento se ha echado de menos tener a una oposición con mayor altura de miras. Porque mientras nosotros nos presentamos a estas elecciones municipales y autonómicas en muchos territorios con esta carta de presentación, otros lo hacen desde la política, del insulto, de la hiperventilación y, desde luego, de no presentarle a los ciudadanos un proyecto serio y un proyecto alternativo. Porque si no, revisemos cuál es la carta de presentación del Partido Popular a estas elecciones. El insulto no al salario mínimo interprofesional, no a la reforma laboral, no al impuesto a las grandes fortunas, no a la ley de formación profesional, no a la ley de memoria histórica, no a la revalorización de las pensiones, no a la bonificación del transporte, no al aumento de las becas, no, no y no. Esa es la carta de presentación del Partido Popular a estas elecciones. Pero si no, nos podemos fijar cuál ha sido la alternativa o las propuestas que ha planteado el Partido Popular y el señor Feijó en estos pocos días que llevamos en campaña electoral. Esto va a ser breve. Hemos aprendido tres o cuatro cosas. La primera, que a los del Partido Popular la luz les dilata las pupilas. Primera. La segunda, que deben tener el don de la huicuida, que hablan en Extremadura de Andalucía, y me imagino que cuando vayan a Andalucía hablan de Extremadura. Y la tercera, pues que Bruce Sprinten no estuvo en Galicia. Así que no me extraña que la campaña electoral se la esté diseñando esa telepredicadora. Pero, en fin, nosotros vamos a aprovechar, Isaac, estos días de campaña electoral que nos quedan, vamos a trasladarle a los vecinos cuál es el compromiso que queremos tener con ellos durante esta próxima legislatura, durante estos próximos cuatro años. Vamos a decirles que si te dan la maquila vas a seguir desplegando esas políticas progresistas. Vas a seguir estando al lado de los vecinos 24 horas al día, 7 días a la semana, a su lado, por todos los barrios. Porque esta también es una forma de gobernar distinta que tenemos los socialistas. No solamente existen los centros de las ciudades, existen también nuestros barrios. Y vivan donde vivan los vecinos, tienen que tener esa igualdad de servicios y esa igualdad de oportunidades. Y tienen que vivir dignamente. Elijan donde elijan vivir dentro de sus ciudades. Vamos a seguir, en definitiva, trasladando nuestro proyecto, nuestras ganas, nuestra ilusión al lado de la gente, en la calle, recorriendo cada rincón de rentería y pidiendo que el próximo 28 de mayo la gente sepa que es vital que vayan a votar. Tenemos que movilizarnos porque es verdad que el insulto, porque es verdad que el ruido puede generar desafección y puede generar también desmovilización. Pero frente al ruido, propuestas. Frente al insulto, esperanza. Frente a la desmovilización, ganas. Frente a la movilidad, pasión. Frente al quedarte parados, alegría y progreso. Y por eso el 28 de mayo es imprescindible, es fundamental que apostemos por el cambio, por la transformación, por las ganas, por la modernización, por las oportunidades. Así que el 28 de mayo llenemos las urnas de puños y de rosas, llenemos las urnas de ilusión, llenemos las urnas de alegría, llenemos las urnas de progreso, llenemos las urnas de la papeleta de Isaac Palencia. El 28 de mayo, compañeros y compañeras, vamos a ganar, vamos a devolver a esta ciudad el progreso, las ganas y la ilusión que se merece. Devolvámosle la rentería, el cambio, las ganas y la ilusión. ¡Vamos a por todas! ¡Vamos a ganar!